Culebra de collar, preciosa. Melanótica, precioso animal. Precioso. Culebra de collar. Melanótica. Es melánica con algo de pigmento en la zona de la cabeza. Es impresionante este animal. Está aquí haciéndome la cobra para hacerme ver que es peligrosa, pero no tiene nada de peligrosa. Culebra de collar. Preciosa. Preciosa. Por desgracia las terminan matando muchas veces porque la gente se cree que son peligrosas cuando no lo son. Un serpiente grande con los ojos grandes, redondos, con la cabeza. Las placas de la cabeza son grandes en comparación con el cuerpo. Así que como veis es un animal realmente fascinante. Aquí estaba. Está nublado y ha salido a solearse. Culebra de collar. Melanótica. FANTASTICO. Muchas gracias. Gracias por ver el video.